Muy bien, muy bien. A ver, veamos el siguiente problemita de continuación. Aplicando obviamente nuestro conocimiento acerca de cómo se grafica una función. La cual nos dice, ayer la grafica de la función f de x igual a x menos 2 más 3. Bueno, en este caso no nos da un dominio, por lo cual se sobreentiende que corresponde a los reales, a todos los reales. Bueno, no hay problema ahí, no te preocupes. Entonces, ahora mira, lo que vamos a hacer nosotros es simplemente tabular los valores. Para el valor de x que corresponda en cada uno de los casos. Y así nosotros es como veremos cómo es que se desarrollaría este valor. ¿Está bien? Ya, muy bien. Profesor, entonces lo que usted va a hacer ahorita es tabular esos valores. Claro que sí. Probemos con los valores que pueden ser a la izquierda del eje de las abscisas y a la derecha del eje de las abscisas. Más o menos como para dar un valor de esto. Sería entonces, profesor, cuál de esas sería en este caso. Ah, ya. Mira. Si x es igual a menos 2, pone menos 2. Entonces, acá el valor de f de x, la función, sería en este caso y, porque y es igual a f de x, sería el valor absoluto de, como x vale menos 2, sería menos 2, menos 2, el valor absoluto, más 3. ¿Está bien? En este caso sería menos 4, valor absoluto, 4, más 3, 7. Ah, ya. Muy bien. O sea que y sería el valor de 7. Bueno, de 7. Ya, ahora sí. Si x valiera menos 1, ¿qué pasaría si x vale menos 1? A ver. Veámoslo entonces. Entonces, en este caso el y sería igual a aquí, profe, valor absoluto de aquí, bueno, en vez de aquí, menos 1. Menos 1, menos 1, menos 2, más 3. Acá sería menos 3, más 3, 6. Ah, ya. Muy bien. Así de esa manera, ¿no? Tal y como lo puedes ver. Profesor, y si en todo caso, x vale, vamos a ponerle valores un poquito más alejados. Hay que ponerle x igual a 2. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Ya. Si x vale 2, entonces y valdría valor absoluto de x menos 2. O sea que en este caso es 2 menos 2. 2 menos 2. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Claro que sí, bro. Profesor, sería 2 menos 2, más 3. ¿Y eso cuánto valdría, profe? Ah, ya. Eso valdría... Eh... Acá saldría 0 más 3, 3. Muy bien, profe. Ya. Y si x vale 3, ¿cuánto sería entonces ahí? A ver. Probemos entonces si x vale 3. Y será igual entonces a... En este caso, 3 menos 2, más 3. Ahí, 3 menos 2, más 3. Bueno, profe, sería 3 menos 2, 1. Valor absoluto 1, más 3, 4 sería. Ah, ya. Ah, mira, qué bonito. Profesor, y si x vale... Eh... Vamos a ponerle un valor un poquito más alejado. Ponle 5. Si x vale 5, ¿cómo sería en este caso? Ahí, lo veremos. Entonces, y será igual a... Valor absoluto de... 5 menos 2. Un valor absoluto... Más 3. De a 5 menos 2, 3. Valor absoluto, obviamente, es 3. Más 3, 6. Ahí, bueno, ahí nomás. Ahí nomás. Entonces, yiremos, profesor. Algo de nuestro cuadrito. En este caso, con 5 valores que le corresponden a este. Valores de x. Valores de y. Y, obviamente, el par ordenado que requeremos. Ahí estarían entonces todos ellos. 1, 2, 3, 4, y 5. 5 nomás es necesario. 5. No, no, no. No es necesidad de hacer más. Porque ya más o menos vamos a unir esos puntos. Y con esos puntos ya conseguiremos lo que nos están pidiendo. Ya está, profesor. ¿Cuáles son esos puntos entonces? Diremos entonces, este es el valor de x. Este es el valor de y en función de x. Y estos son los parrón sobre los x. Y te tomando. Ya. Si x vale menos 2, y vale 7. Allá. x con barro menos 2, y valdría 7. Si x vale menos 1, y vale 6. Allá, profe. Si x vale menos 1, y valdría 6. Si x vale 2, y vale 3. Si x vale 2, y valdría 3. Si x vale 3, y vale 4. A ver, si x vale 3, y vale 4. Y si x vale 5, y vale 6. Si x es 5, y vale 6. O sea, los puntos serían menos 2, 1, y 0,7. Menos 1, 1, y 0,6. Acá sería 2, y 0,3. El otro sería 3, y 0,4. Y por acá, 5, y 0,6. Y así sucesivamente. Eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es plantear acá nuestro plano cartesiano, más o menos ubicándonos en esta parte. ¿Está bien? Por lo que lo ponen. Nuestro plano cartesiano sería, a continuación, el siguiente. A ver, entonces, este es el plano cartesiano. Por acá, y, y por acá, x. Que significa cada uno de los ejes requeridos. A ver, profe. El primer punto es menos 2 en abscisa, y 7 en ordenado. O sea, menos 2, punto y coma 7. Ya, bueno. Supongamos que acá está el menos 2. ¿Está bien? Entonces, el 7 estaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí estaría el 7. En ordenado. Bueno, ubicándolos dos, más o menos, aquí se encontraría el punto de ambos. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué es eso? Claro que sí. Oye, ¿qué estoy hablando? ¿Qué estoy diciendo? No, disculpen, caballero. Es un horror matemático. ¿Verdad? Menos 2 está para acá. Mira. ¿Qué tal y su bien? ¿Qué salían? Disculpen. Disculpen, muchachones. Disculpen. Aquí estaría el punto. Claro. Recuerda, no vayas a cometer el mismo error. Por favor. Hacia la derecha, positivos. Izquierda, negativos. Arriba, positivos. Abajo, negativos. Acá nos puede estar el menos 2, pues. Que tiene bastante cuidado más. Y ahora sí. Menos 2, punto y coma, menos 7. O sea, que acá estaría el punto. Ahora el punto sería menos 1, punto y coma 6. Profe, ¿dónde estaría menos 1? Bueno, menos 1 estaría más o menos acá. Menos 1 y 6 sería este acá. Bueno, ese punto de concurrencia de oro sería este acá. Bueno, más o menos estamos orientándonos ahí. Profe, ¿qué más? Ah, ya. 2, punto y coma 3 sería. Bueno, ahora tenemos en abscisa 2. Y en ordenada sería 3. Más o menos por acá. Este sería 3. O sea, más o menos este sería el punto. ¿Veis? 2, punto y coma 3. Ya. Ahora tenemos 3, punto y coma 4. O sea, cuando la abscisa vale 3, la ordenada valdría 4. Ahí está. Entonces estaríamos más o menos en este punto. El punto de 3, punto y coma 4. Y 5, punto y coma 6. O sea, bueno, 2 más. Acá estaría el 5. Y el 6, más o menos. Ah, ya. Ahí está. A la misma distancia. Este sería el punto. ¿Te das cuenta? 5 puntos son necesarios como para poderlos unir y representar la gráfica diferente. Ya. Por si acaso. Ya. A ver, a ver. Te hago un recuento por si acaso. El punto menos 2, punto y coma 7. Acá está. Menos 2, punto y coma 7. Si quieres lo podemos unir con líneas y de seno. Aunque ya está en la... Ya está en la fijada la cuadrícula acá. Pero por si acaso. Ya. Menos 1, punto y coma 6. Acá está. Menos 1 en abscisa, que siempre debe estar a la izquierda. Y 6 en ordenado. Vamos a ponerlo por acá mejor. Para verlo mejor. Ya está. 2, punto y coma 3. 2 en abscisa y 3 en ordenado. 3, punto y coma 4. Ahí está. 3 en abscisa y 4 en ordenado. 5, punto y coma 6. 5 en abscisa. Y 6 en ordenado. Muy bien. Entonces más o menos nosotros podemos darnos la libertad de que hay una gráfica que une a estas líneas. Mira, ve. En forma lineal todavía. O sea, más o menos viene de acá. Y luego se va por acá. Mira, en forma lineal. Te das cuenta. Muy bien. Entonces, esa sería la gráfica de la función que contiene a los puntos que tú estás observando. O sea, esta es la gráfica de la función. ¿Qué función, profesor? La función obvio-microbio, FDX. Claro, que es valor absoluto de X-2 más 3. Esta sería la gráfica, por si acaso. Re-contra fácil y sencillo como todas. Claro que sí. Así se hace esto.